Los egresados del SENA, Jorge Gutiérrez y Luis Moreno y el aprendiz Freddy Pájaro del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información tienen algo en común. La formación que recibieron les permitió ayudar en la creación de una aplicación y una página web que busca apoyar a las empresas para que tengan un adecuado cumplimiento de todos sus estándares de seguridad y salud en el trabajo. He venido desarrollando el trabajo como programador, soy desarrollador pues venimos trabajando con unas herramientas de programación como PHP, JavaScript, CSS y cuestiones que van integradas con el diseño hacia una página web o una aplicación que le permite interactuar con aplicaciones móviles. Es decir, mejorar la calidad de las actividades que realizan todas las empresas para que operen en el ambiente seguro. Gracias al SENA pude desarrollar mi conocimiento para así poder desenvolverme al desarrollar aplicaciones móviles, también páginas web. Nuestra motivación es llegar lejos. No solamente con Statmin, sino estamos creando también una empresa de desarrollo de tecnología para impulsar la tecnología del CESAR. Este trío de jóvenes los acompaña el médico emprendedor y especialista en seguridad en el trabajo, Boris Díaz Granados, quien vio en ellos los socios que necesita para crear un proyecto de calidad. Gracias a los estudios que los muchachos han podido realizar en el SENA, pues ellos han trabajado en todo el tema de programación en web, programación para celulares y el tema de diseño. Entonces, las competencias que tienen para poder desarrollar todas estas actividades, el desarrollo de toda esta aplicación ha sido fundamental porque si no, no sé, fuera muy complicado llegar al nivel que tenemos ahora mismo. ¡Gracias!